Este es un 2013 BMW 528. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, Keyless Go, Faros de alta intensidad, Radio del satélite sin comerciales, Un turbo cargador, Un diferencial de derrape limitado, Faros autoadaptables, Luces de freno de intensidad variable, Sistemas de control de tracción y de estabilidad, Ruedas de aluminio y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, Asientos con ajuste eléctrico, Un espejo retrovisor electrocromático, Un sistema de sonido de primera calidad, Un volante con cobertura de piel, Bolsas de aire laterales de cortina traseras, Tecnología de asistencia para los frenos, Limpia para brisas con sensor de lluvia, Neumáticos de alto rendimiento, Y este vehículo tiene menos de 31,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.